¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando te vayas, ¿qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca se irá en clara a otra playa y tú vas a olvidar mis noches junto a ti. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo y quiera estar contigo y ya no pueda ser? Mi ser no será nada en la distancia y mi voz se perderá con otro amanecer. Amor, hazme, di que no ha sido una aventura, dime que tú también me extrañarás. Demuéstrame que aquí no se termina y que este adiós de hoy no es el final. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia. ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrumba después de conocerte? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? El sol se olvidará de mi ventana y su nido entre las sombras quedaré. Abrázame y que no ha sido una aventura, dime que tú también me extrañarás. Demuéstrame que aquí no se termina y que este adiós de hoy no es el final. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia. ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si que vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si que vas? No, 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 no Gracias.